Porque todo lo hemos aprendido de acá, de la gente de Puerto Rico y de la gente de República Dominicana, entonces lo que vamos a hacer es, van a escuchar lo mismo. De pronto va a ser novedad para los nuevos, pero la mayoría van a escuchar lo mismo, porque ha sido todo gracias a los líderes que tienen ustedes. Entonces una vez que no le quiero quitar mucho tiempo a mi esposa que tiene una información bien preciosa, los quiero dejar con la mujer más linda, mi esposa María del Pilar. Gracias, bebé. Bueno. Para nosotros ha sido, de verdad, anoche fue una noche mágica, el inicio de un sueño, la hemos pasado súper especial, súper espectacular. Y pues felices de estar compartiendo con muchos de ustedes, estuvimos allá afuera y de verdad que estamos bien contentos de estar compartiendo con ustedes. Básicamente lo que queremos hablar ahora, y quiero esta primera parte de la chala, hablarle un poquitico a los nuevos. ¿Pueden levantarse la mano las personas que vienen nuevas por primera vez y todo? Ok, yo creo que les han hecho levantar la mano diez veces, pero no importa. Gracias. Cuando uno entra al negocio y cuando ellos suben una primera convención, o uno inclusive inicia el negocio, uno duda realmente, uno sabe que el negocio es bueno porque lo ve, además porque ve personas que han tenido resultado y que están teniendo resultado. Y uno no duda de que el negocio de verdad es bueno, pero generalmente uno lo que sí duda es que sea bueno para uno, de que uno tenga las habilidades suficientes para hacerlo, de que uno tenga los pantalones de hacerlo. Y duda simplemente es a veces porque no sabe lo que este negocio le puede dar. Yo muchas veces he pensado que durante todos esos años que yo estuve en el trabajo, yo estuve metida en un túnel, como en un túnel. El trabajo, la casa, la casa, el trabajo, el trabajo, la casa, la casa, el trabajo. Y así sucesivamente, año tras año, tras año, como que vivía aún el mismo año varias veces. Y como que no veía luz al final del túnel. Y hablando de túnel, hablando de túnel, les voy a contar un chiste. ¿Hay argentinos aquí? Levanten la mano, argentinos. ¿No hay? Ah, sí hay. Bueno. Quiero anticiparles que de los mejores amigos que yo tengo en este negocio son los argentinos, que no tienen nada que ver con el chiste. Y que uno de los mejores, el país, la ciudad más linda que yo conozco en Latinoamérica y con lo lindas que son todas, es Buenos Aires. Me fascinó y vamos para allá y los quiero muchísimo. Entonces hablando del túnel, iban en un tren cuatro personas, en un vagón de un tren. Iba un colombiano, un argentino, una muchacha noventa, sesenta, bueno, preciosa, así reina de belleza, y una gordita bien feita. Entonces entraron a un túnel y cuando el túnel estaba completamente oscura, se escucha una cachetada. Y cuando sale el tren del túnel, el argentino se estaba sobando la cara y se le notaba una mano así marcada. Entonces se queda pensando en la argentina. Para mí fue que este colombiano le mandó la mano a la bonita, la bonita pensó que había sido yo y me pegó. Pensó a la bonita. Para mí que este argentino le mandó la mano a mí, se equivocó, se lo mandó a la gordita y la gordita le devolvió su cachetada. La gorda pensó, para mí que este argentino le mandó la mano a la bonita y la bonita le dio su cachetada. Y el colombiano pensó, uy, ojalá que volvamos a entrar a otro túnel para poderle dar otra cachetada a este argentino. No tiene nada de verte en el negocio, pero está buenísimo, ¿sí o no? Y a veces nos la pasamos en el túnel toda la vida, pensando e imaginándonos cosas que no son. A veces nos la pasamos toda la vida pensando que nosotros estamos bien, que tenemos lo que queremos. A todos nosotros nos criaron, yo no sé ustedes, pero por lo menos a nosotros, a la U, a mí, a la gran mayoría, con la mentalidad de que lo mejor que te puede pasar es tener un trabajo en el que ganes buen dinero, comprar una casa que tú puedas ir pagando, tener un estilo de vida y darles una educación más o menos buena a tus hijos. Y asegurar un poquito tu vejez con una pensión. ¿Estoy equivocada o no? ¿Verdad? A todos nos educan casi todo para eso. Y de pronto llega este negocio a nuestras vidas y nosotros vemos una oportunidad de tener un estilo diferente, pero lo vemos demasiado lejos para nosotros. Vemos que como que eso es bueno, este negocio es bueno, pero para personas. Hoy dábamos un plan esta mañana y nuestros amigos nos decían, es que nosotros no tenemos espíritu para eso. Es que nosotros, ustedes tienen esa habilidad y ustedes son buenos para eso. Uno no es bueno para nada, uno es bueno para todo en la vida. Uno no nace bueno para algo. Uno no tiene que hacer lo que le gusta. Uno tiene que encontrarle el gusto a lo que le toca hacer. Así de sencillo. A mí no me gustaba comercializar, pero tenía que hacerlo si quería poner dinero en mi bolsillo. Muchas veces a mí me daba pereza ir a hacer algo, pero yo me ponía a hacer una reflexión y es la que quiero que hagamos en este momento. ¿Qué pasaría si tú no hicieras este negocio? ¿Qué pasaría si tú tomaras la decisión de no hacerlo si estás recién entrado o si llevaras algún tiempo retirarte del negocio? ¿Tú te has puesto a pensar en cuál va a ser tu futuro? ¿Tú te has puesto a pensar qué pasaría hacer ese paralelo? Si tú no haces este negocio, ¿qué pasará en tu vida dentro de dos años? ¿Cuál va a ser tu estilo de vida? A lo mejor vas a estar inclusive un poco mejor que ahora, porque a lo mejor tú vas a crecer laboralmente hablando. Pero tu vida realmente va a haber cambiado de una manera importante, yo creo, de verdad. Puede que tu caso sea diferente, pero la verdad, yo creo que realmente el estilo de vida va a ser más o menos el mismo. Y dos años con este negocio, a lo mejor también te pueden dar más o menos ese estilo de vida. Ese mismo que tú tendrías si trabajas en tu trabajo tradicional. Entonces, ¿para qué matarse tanto? Entonces, ¿para qué dar tantos planes? ¿Para qué hacer todo lo que hay que hacer en este negocio? Es demasiado trabajo como para tan poquito cheque. Y eso muchas veces nosotros lo pensamos. Pero ponle tres años más a ese camino. Ponle tres años más al futuro y ponte a pensar, ¿qué va a ser de ti entre cinco años si tú no haces este negocio? Si tomas la decisión de relajarte. O si continúas aquí y no haces nada. ¿Qué va a pasar cinco años? En tu futuro vas a estar cinco años más viejo. Quieras o no. Cinco años más viejo. Laboralmente hablando, cada día en el mundo se agotan más las oportunidades para las personas que tenemos más edad. Yo les cuento, en Colombia tener treinta y cinco años. Hoy mi esposo está cumpliendo treinta y cinco años. Mi amor, ¿te tocó? Él tiene treinta y cinco y yo tengo veintiocho. No, yo tengo una hija de veinte años y la tuve a los ocho, de verdad. Tengo veintiocho. Treinta y cinco años es un crimen laboralmente hablando. Porque ya tú no consigues trabajo. Te creen viejo. Y eso no es solamente mi país. Mi país yo sucede, pero lo que se ve en la tendencia en el mundo entero es que en casi todos los países está sucediendo lo mismo. Porque los muchachos salen cobrando la mitad de la universidad buscando oportunidad de experiencia. Entonces ya te echan a un lado. Entonces cinco años van a pasar como quieran tu vida. Y a lo mejor tu estilo de vida más o menos va a ser similar en el que tienes en los próximos dos años. Es decir, vas a continuar una curva línea. Te vas a mantener. Y cinco años haciendo lo que hay que hacer en este negocio, yo te garantizo que por lo menos si tú haces durante cinco años, así estés nuevo hoy por primera vez, así no hayas entrado al negocio, yo te garantizo que si tú haces lo que hay que hacer dentro de cinco años, mínimo, mínimo eres diamante. Haciendo lo que hay que hacer, pegándote al sistema de capacitación, haciendo lo que tus líderes te enseñan y te dicen, lo que te dicen a través de las cintas, a través de estos eventos. Y manteniendo en la visión en por qué tú entraste a este negocio. Y yo lo que los quiero invitar es que cuando ustedes salgan de esta habitación, siempre recuerden la magia de este fin de semana. Cuando tú salgas allá afuera, el negativo va a volver a tu vida. El compañero que se burla de ti porque tú estás en el negocio. El familiar que te dice, ¿y qué? ¿Le siguieron lavando el cerebro? ¿Qué tan lavado le llegó este fin de semana? Cada vez que usted se vaya, esa cosa llega todo alborotado. Te vas a ir a enfrentar con el que, con la persona que le vas a dar el plan. Y te dice, ay no, a mí eso no me interesa, yo estoy bien. Y tú trabajas y trabajas y como que no ves el resultado. Y ¿sabes qué es lo que sucede? A uno se le olvida este fin de semana. Y se le olvida la magia de una convención. Tú tienes que irte hoy con el propósito de todos los días cerrar tus ojos y recordar la convención y visualizar lo que tú quieres. Porque el camino, los caminos son paralelos, pero los resultados son diferentes. Y es mucho más fácil no hacer este negocio. Definitivamente es mucho más fácil no hacerlo. Pero también es más difícil pasar el resto de tu vida trabajando para otro. Porque añádele otros cinco años a ese camino. Si tú dentro de diez años estás, no haces este negocio, yo no sé cuál sea tu situación. Tú puedes ganar mucho dinero y estar súper bien y ser el súper tetra ejecutivo de la empresa en la que tú trabajas. Pero si tú no haces algo diferente, yo te digo mi hermano, dentro de diez años tú vas a estar detrás de un escritorio. Trabajando para otro y por los sueños de otro. Diez años más viejo y habiendo perdido las cosas que tú puedes sacarle a la... Cada día de nuestra vida tiene que valer para algo. Las cosas más importantes de la vida no se compran con dinero. Un carro no hace feliz a nadie. Pero un día con tu familia sí. Una casa espectacular no quita las situaciones de una familia. Pero un fin de semana con tu familia en cualquier parte, estando unidos, eso sí da felicidad. La felicidad es enseñarle a tu hijo a ir a jugar tenis todos los días. La felicidad es estudiar lo que tú quieres. ¿Se necesita dinero para eso? No, pero si no tienes no lo puedes hacer. Porque tu tiempo lo vas a tener que estar gastando en una empresa trabajando. Entonces tú tienes que hacer que cada día de tu vida cuente. En este negocio y fuera de este negocio. Tú algún día te puedes ir de este negocio. Pero tú tienes que cumplir tu misión de vida. Porque yo pienso que debe haber cosa más triste que no morirse sin haber cumplido su misión. Y que en tu epitafio digan, aquí nació, aquí vivió y aquí murió, pero nadie supo para qué existió. Eso es triste. El mejor regalo que tú le puedes dar al mundo no es una casa. Eso está ahí. El mejor regalo que tú le puedes dar a trascender en la vida de otros. Pero lo más importante, trascender en la vida de tu propia familia y de tus propios hijos. Cuando tú llegues al nivel de diamante, al nivel de esmeralda, a los grandes niveles de este negocio, ¿sabes quiénes van a ser las personas más beneficiadas? Tus hijos. Porque tú les estás enseñando una lección de vida. De que las cosas no son fáciles, pero que si se trabaja con fortaleza, con disciplina, con fe, con amor, con coraje, con pantalones, con respeto, con lealtad, con amor, uno logra lo que quiere. Y eso es una lección de vida. Tú te puedes morir mañana, pero si tú le has enseñado eso a tus hijos, no importa dónde estén, con quien estén, en la ciudad, que vivan, las situaciones que pasen, ellos siempre van a salir adelante. Porque tú se los enseñaste. Pero eso es una decisión personal. Tú puedes seguir por el camino sin este negocio. Pero yo no sé cuál es el futuro que te espera cuando tú llegues a tu vejez. Y cuando llegue ese momento, le dicen a encontrar con el gran Señor. Eso es algo que tú tienes que decidir. Pero si tú haces este negocio, con todas esas cosas, tú lo vas a lograr. Y tú vas a poder tener cosas tan espectaculares como tener libertad. ¿Tú sabes cuánta gente ha muerto por lograr la libertad? La libertad de sí misma, la libertad del país, la libertad de otros. Inclusive causas que ni siquiera son propias, sino ajenas por la libertad de otros. Yo pienso que la libertad... Pero eso me fascinó y lloraba y lloraba y lloraba cuando vi la película El Corazón Valiente, con Mel Gibson. Cuando él, un minuto antes de morir, gritó por lo que vivió. Él cumplió su misión de vida, que fue libertad. ¿Y libertad para qué? Para disfrutar con tu familia, para hacer lo que a ti te gusta, para ir a jugar tenis. Libertad de saber que no le debes un peso a nadie, de que tu casa está paga, de que tienes dos, tres años ahorrado los gastos fijos de tu casa, sin importarte. Cualquier cosa puede pasar, cualquiera. Tienes en el banco dos años de ahorro, tres años de ahorro, cinco años de ahorro. Ponte a pensar en eso. ¿Tú te imaginas lo que uno debe sentir cuando se acuesta y dice, Dios mío, no tengo nada, pero no le doy un centavo a nadie? Uf. Porque es muy fácil tener tarjeta de crédito. Es muy fácil tener dinero plástico y comprar lo que tú quieres, entre comillas. Ahora, págalo. Mes, tras mes, tras mes. Yo conozco personas que se les va el sueldo, casi el 50% del sueldo pagando tarjeta de crédito. Yo no sé si ustedes conozcan a alguien que tenga esa situación, pero yo sí conozco a mucha gente. Y ser libre, para que cada día de tu día, cada día de tu vida, cuente para algo positivo. Vas a poder tener viajes. Vas a viajar tanto, 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 que hasta de pronto te cansas. Pero el día que te canses, si quieres, no vuelves a viajar, porque es una decisión personal. Vas a poder viajar con tu familia. Nosotros ahora nos vamos una semana. Cuando vayamos a Punta Cana, que vamos ahí todos, nos vamos a llevar a los papás de Hugo. Les vamos a dar ese regalo de diamante. Y nos vamos a llevar a nuestro bebé de dos años. Y vamos a estar tres días en el seminario, en Punta Cana, pero nos vamos a quedar una semana. Disfrutando y dedicados cien por ciento al bebé. Y viajes como esto. Imagínense, Hugo está de cumpleaños y lo traje a Nueva York de regalo. ¿Verdad, mi amor? Y eso es lo que tú vas a tener. Nosotros estamos planeando para en diciembre irnos a esquiar con los diamantes a Steamboats. Yo eso cuando yo lo escuchaba en una convención, ahí me decía, ¡ay, tan chévere! Pero yo lo veía demasiado lejos para mí. Pero las cosas pasan si uno hace lo que tiene que hacer. Y estamos súper emocionados. El viaje de diamante de mis hijos era un viaje a Disney. Y llegamos después de hablar con Tati Pachi, que estuvieron hace dos semanas en Colombia. Y entonces, que pronto íbamos a Steamboats. Llegamos a la casa y le dijimos, bueno, hay esto. O el viaje a Disney o Steamboats. ¿Qué es eso? Steamboats, que la nieve, que no sé qué, que la montaña. O sea, que ellos una vez nos mandaron una postal de allá y la tenemos pegada en la nevera. Y es esto. ¡Uy, qué chévere! Y están súper entusiasmadísimos. Vas a poder viajar todo lo que tú quieras. Vas a poder tener regalos, juguetes, carro. Algunas cosas simpáticas. Yo en mi vida había estrenado un carro y lo estrené hace dos semanas. Salí yo del concesionario. Yo nunca había estrenado un carro, ¿verdad? Y de pronto eres una bobada. Aquí de pronto es común, ¿verdad? Estrenar un carro. Pero yo nunca lo había hecho. Entonces llegamos al concesionario en el otro carro. Y llegamos ahí y pues yo salí manejando el carro. Y entonces senté a mi bebé. Y tan pronto iba saliendo el concesionario y empecé a pitar. Y sacando la mano de la antena. Y Juan Manuel, mi bebé. Él no sabía qué estaba pasando, pero yo estaba cumpliendo un sueño. Tener un juguetico. Esas son cosas. No es lo más importante. Pero créeme que da gusto hacerlos. Cosas como aprender a ser mejor ser humano. De las cosas más maravillosas que yo tengo en este negocio es haber tenido la oportunidad de aprender a ser una mejor mamá. Porque como les contaba anoche, yo nunca la había sido. Yo me puedo apreciar hoy en día de ser la mejor amiga de mi hija que tiene 20 años. Mi hija me cuenta a mí todo. Mi hija y sus compañeras de la universidad. Ella está en cuarto semestre de ingeniería de sonido. Y sus compañeras de la universidad se preguntan, ¿no? Ay, tu mamá sí te llama. Y ella, ay, sí, más chévere. Yo llamo a mi hija al celular. Y ella me contesta, hola, mami, qué rico que me llames. Eso no sucede normalmente. Yo me acuerdo que a mí me llamaba mi mamá y qué mame. Y pues decimos allá qué mame era. Yo no sé si hubiera una mala palabra aquí. Como qué pereza. Qué pereza. Sí, a ver, sí molesta mi mamá. Pero mi hija se alegra de que yo la llame. Mis hijos están más cerca de mí que nunca. Pero eso ha sido gracias a que yo aprendí a través del programa de capacitación a convertirme en una mejor persona. Y me falta muchísimo porque tengo que aprender a superar muchas cosas. Nunca para de aprender. Pero tú vas a poder ser el líder de tu familia. El campeón de tu papá. De tus hijos. Mi papá es un campeón. Mi mamá es una mujer hecha para adelante. No puedo decir la palabra que utilizamos allá porque de pronto me sanciona. Pero, pero, pero es, y nada, eso, eso es lo que tú vas a poder, lo dije peor. Sorry. Pero tú vas a ser el héroe de tus hijos. Pero si te mantienes en el camino. Vas a poder aportar a tu país para mí. Para nosotros es una misión de vida estar hablándoles de nuestro país. Porque tenemos un país maravilloso, hermoso, precioso, culturalmente, gente estudiosa, gente buena. Desafortunadamente, unos cuantos son los que nos tienen el país así medio alborotado. Pero su esencia es gente buena. Es gente sana, es gente echada para adelante. Gente humilde, es gente trabajadora y gente que ama. Esa es la mayoría. Desafortunadamente no es lo que sale. Pero para mí es un honor estar parado en tu natarima y transmitirte lo que es de verdad mi país. Y yo muchas veces, yo muchas veces soñaba, soñaba con el día que yo llegue a ser diamante y yo pueda pararme ante una tarima y ganar de mi país. Y con eso yo sé que aporto a mi país. Porque yo sé que si un día tú vas a mi país, yo voy a estar allá y tú ya vas a tener una idea diferente. Y esas son las cosas que tú logras. Y vas a lograr lo mejor, que son amigos. Amigos de verdad. Amigos para toda la vida. Amigos leales. Amigos sinceros. No hay mejores amigos que los que tú encuentras en este negocio. Siempre, a cualquier país que vayas vas a encontrar un amigo. Como nosotros encontramos este fin de semana con Pablo, María y Selly. Amigos para toda la vida. ¿Sabes qué? Cuando uno encuentra amigos de verdad, uno nunca está solo. Y en las buenas, y en las malas. Porque son para toda la vida. Así que en Nueva York, Estados Unidos, pónganse en los pantalones. Si una pareja común y corriente, nosotros no somos nada especial. Somos comunes y corrientes, hasta medio tímidos. Hablando pues no se nota, pero somos medio tímidos. Hicieron esto en nuestro país. Ustedes tienen todo para hacerlo. Todo lo que sucede ahorita es temporal. Muchas gracias. Los dejo conmigo. Lo último que dijo Tony antes de bajarse, quiero retomar y quiero comenzar con un cuantico para eso. Resulta que se murieron tres personas y llegaron al cielo. Llegaron al cielo las tres al tiempo y salieron, les salieron a la puerta del cielo. Y les dice, San Pedro que les habría llegado, les dice, hijos míos, bienvenidos, pero les tengo una mala noticia. Solamente hay cupo para uno. Está todo lleno. Entonces, mientras tanto, todos van a tener que irse a calentar mientras hay vacantes acá. Entonces, dijo, pero ¿qué vamos a hacer? Dijo, entonces se fue y le preguntó. Le preguntó a Dios cómo sabían a cuál de las tres personas dejaba. Y Dios le dijo, en su inmensa sabiduría, le dijo, lo que tú decidas está muy bien. Entonces, él se fue pensando y le dice a las personas, bueno, vamos a hacer lo siguiente. El que tenga la mejor historia, se queda. Y los otros tres, pues, se van parando la competencia. Mientras tanto. Entonces, Dios le dijo, perfecto. Entonces, comenzó el primero. Y ellos dicen, bueno, mi historia es bien sencilla. Yo era una persona común y corriente. Yo trabajaba en una oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tenía mi hogar, mi familia, mi esposa, mis hijos. Pero yo presentía que mi esposa no me era fiel. Y un día salí temprano de mi oficina y me fui para la casa. Llegué temprano a la casa. Y cuando hago la puerta de mi casa, entro y veo todo bien acomodado en la mesa, en el comedor. Veo unos platos, veo velas, una escena romántica. Y veo a mi esposa con menos ropa de la acostumbrada. Entonces, yo comencé a dudar. Acá, claro, cuando yo digo yo no, fue que me pasó a mí, ¿no? Es el cuento, es la persona. Y ahí dice, entonces comencé a dudar y entonces a mí me salió como la idea y comencé a buscar por toda la casa. Y no encontraba absolutamente nadie. Busque por todo lado, en los clósetes, que es por donde, por lo general donde se esconden y eso. Pero no encontraba absolutamente nada. Hasta que me recapacité y dije, ¿qué tal? Es que todo esto lo haya organizado mi esposa solamente para, pues para atenderme. Y de pronto es el aniversario, los hombres se nos olvidan de eso. No sé. Y él dice, pero pues vamos a disfrutar. Y va al cuarto para poderse cómodo. Cuando ellos vivían en un piso 10, ven en el balcón unas manos que estaban colgando. Y llega y dice el hombre, no, eso me... Ahí mi tico yo dije, claro, aquí está el tipo. Me imaginé que lo que había pasado, fui a la habitación y cogí un bate. Y le comencé a pegar en las manos. Y esta persona se soltó con tan buena, con tan mala suerte, que antes de caer hay una carpa en el edificio. La persona cayó sobre la carpa, rebotó al suelo y se levantó como dando, se levantó como alegándome. Entonces me dio mucha ira. Fui a la cocina como pude, cogí la nevera y la boté por el balcón. Con tan mala suerte que me enredé con el cable en la nevera y me caí. Y aquí estoy. Entonces dice, 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 pero está buena la historia. El segundo, no, mi historia es bien sencilla. Yo trabajaba en un edificio en el piso 20, estaba más o menos yo limpiado de vidrios. Cuando de pronto se desbarató el andamio y comencé a caer. Con tan buena suerte que como en el piso 10 me alcancé a agarrar de un balcón. Y yo estaba tratando de subirme cuando llega una persona con un bate y me comienza a dar en las manos. Caigo yo sobre, me suelto y comienzo a caer con tan buena suerte que caigo sobre la carpa del edificio. Reboto y caigo al primer piso. Levanto las manos dándole gracias a Dios por haberme salvado la vida cuando veo que se me viene una nevera encima. Y aquí estoy. Y el tercero, bueno, y el tercero dice, a mi historia es bien sencilla. Por razones que no viene en el caso yo estaba en una nevera. Y cuando me desperté, me encontré acá. ¿A qué viene el cuento? A lo que decía ahorita precisamente Tony Morales. Hay personas, hay tres tipos de personas. Las que hacen que las cosas pasen, las que ven las cosas pasar y las que no saben lo que está pasando. El que estaba en la nevera no sabe lo que estaba pasando. El que dijo que se le quedaba en la nevera estaba viendo lo que estaba pasando. El que hizo pasar eso fue el primero. ¿Y de qué se trata aquí? Que nosotros hagamos pasar las cosas. Cada uno de nosotros tenemos que... El negocio no nos van a llegar los resultados si nosotros no hacemos que las cosas se den. Y para eso tenemos que tomar acción. El éxito no está hecho de buenas intenciones, está hecho de buenas acciones. Lo que tenemos es que tomar acción para obtener los resultados. Y entre más no demoremos en tomar acción, más se va a postular el resultado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comenzar a hacer? Comenzar a comprometernos 100%. ¿Con qué? Con lo que yo quiero lograr. Con lo que quiero conseguir de este negocio. Comprometerme 100% con mi sueño. Con todos los objetivos que yo quiero. ¿Por qué? Porque estoy haciendo esto. Lo estoy haciendo por una razón. Si no tengo una razón lo suficientemente grande para lograr mis objetivos, no va a pasar. Porque vamos a estar... De pronto muchos estamos cómodos o no estamos cómodos. Estamos en una zona que nos permite tener lo que queremos por ahora. Pero ¿qué es lo que quiero más allá? ¿Cuál es mi visión a mediano y a largo plazo? Como lo que hablaba ahorita Pilar. ¿Cómo quiero que sea mi estilo de vida dentro de un tiempo? Tengo que comprometerme con eso que quiero lograr. Tengo que comprometerme a todos los días trabajar por el negocio. Haciendo lo que hay que hacer día tras día. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo logro lo que quiero? No importa cuánto tiempo pase. No importa. Algo que yo me puse a pensar cuando vi este negocio era... Como les contamos anoche, yo soy músico. Que yo había trabajado 14 años hasta el momento con la música. Y la música no me había dado lo que yo quería. Me había dado muchas satisfacciones, pero no lo que yo quería. Yo dije, si yo le dediqué 15 años a la música, 14 años a la música, este negocio se merece por lo menos 14 años. Por lo menos 14 años. Y si dentro de 14 años me dan unos resultados iguales, me tengo que dar por bien sentido. ¿Por qué? Porque yo no tenía ningún otro objetivo más. Sabía que con lo que estaba haciendo mi futuro iba a seguir siendo igual. Entonces, si tú necesitas por lo menos 14, 15 años, ¿qué importa? ¿Qué importa? Pero tienes que comprometerte a dar un paso día por día. Un paso para llegar a conseguir tus objetivos. Tienes que comprometerte con el programa de capacitación. Esta parte es bien básica para nosotros. Entonces, nosotros siempre que le presentamos el proyecto a alguien le somos bien honestos con el programa de capacitación. Si una persona nos dice que quiere entrar al negocio, si tú vas a entrar, si yo no, si una persona va a entrar al negocio y yo no le doy las herramientas necesarias para que tenga éxito dentro de dos, tres, cuatro años, él va a estar hablando mal de esto. Y no sé si pasa acá, pero en Colombia, ¿qué pasó al principio? Que nosotros mismos, por el temor de que alguien no entrara por el programa de capacitación, muchas personas no le hablaban del programa de capacitación. ¿Y qué es lo que causa eso? Que se dañe un mercado. Que entre nosotros mismos nos encarguemos de dañar el mercado total. Porque si una persona entra a esto sin aprender a hacerlo profesionalmente, lo que va a pasar es que no va a tener resultados. Y luego va a decir que esto no funciona. Pero es que claro, esto no funciona si yo no hago lo que hay que hacer. Es como pretender yo ser médico, o ser abogado, o ser ingeniero y no ir a la universidad. ¿Quién cree que podría ser un médico si no va a la universidad? Nadie. Ahora, ¿quién se dejará operar de alguien que es médico y no fuera a la universidad? Nadie. No tendría lógica. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Con la gran diferencia de que en Colombia, ¿qué pasa? En Colombia pasa que una persona va a la universidad, estudia medicina, y a los cinco años sale y es muy posible que no consiga un trabajo en su profesión. Aquí si tú haces lo que hay que hacer, te capacitas, y eres consistente en el trabajo y persistente, después de cinco, seis, siete años tú vas a... te vas a graduar, pero te vas a graduar libre. Para no tener que trabajar para absolutamente nadie. Pero vas a tener que invertir. Nosotros al principio no teníamos para invertir en el negocio. Pero ahí precisamente por eso invertíamos. Nosotros íbamos a todo. Al principio no teníamos para pronto, para un castellano. Al principio no teníamos para una convención. La primera convención fue en Puerto Rico, la segunda fue en República Dominicana. No teníamos, veníamos aquí a las libres de empresas de Tampa. Invertíamos. Pero nosotros sabíamos. Nosotros lo que estábamos haciendo era sembrar. Sembrar. Sembrar día tras día. Si yo no sé, si nosotros no sembramos en nuestra mente, es como pretender tener un campo y querer que nos dé tomates y sembrar las semillas del tomate. Y decir, cuando el campo me dé tomate, le siembro tomates. No tiene ninguna lógica. Es lo que tenemos que hacer en el negocio. Sembrar, capacitarnos y cultivarnos. Tenemos que tener un equilibrio entre la comercialización y el auspicio. Tenemos que equilibrar la comercialización y el auspicio. De todas las personas que nosotros le presentemos el proyecto, digamos, si nosotros damos un plan diario, vamos a estar dando más o menos unos 25 o 30 planes al mes. De esos 25, digamos, unos 20 nos van a decir que no. Esas 20 personas tenemos que mostrarles la posibilidad de que consuman nuestros productos. Yo creo que aquí, la noche les decía, yo creo sorprendida aquí la cantidad de productos que tienen. Nosotros en Colombia tenemos, de Nutralide tenemos 4 productos. 4 nomás. No sé, aquí ustedes tienen como 30, no sé, 35, 40. Pero con 4 productos, a veces comercializan, solamente tenemos 4 y se agota continuamente el Omega 3. Porque es un producto que promocionamos mucho. A una persona que tú vayas a la casa de esos 25 planes que es, que 20 te digan que no, comercialízale 10 punticos. 10 puntos. Eso te va a dar 200 puntos y lo que necesitas en tu casa son otros 100, son 300 puntos y hiciste el 6%. Yo pienso que aquí con tanto producto que hay, hacer 100 puntos es facilísimo. Pienso. Ahora, comprometete en que esa parte que hablamos del equilibrio del consumo y del auspicio, de la comercialización del auspicio, que tengas un cliente fiel. El primero, tú. Tú, que tú seas tu mejor cliente. En eso que hablamos de la comercialización, te estás vendiendo productos a ti mismo. Porque estás ahorrando dinero al comprar los productos. Que tú tengas un cliente fiel que te haga por lo menos 100 puntos. 100 punticos no más. Y lo que vas a hacer es que la gente, cuando entra a tu negocio inicialmente, va a comenzar a ganar dinero. Y ese mismo dinero le va a dar para el programa de capacitación. Y la gente no va a tener excusas para no conectarse 100% al programa de capacitación. Y auspiciar, estar auspiciando constantemente. Ponte la meta de mensualmente tener una persona nueva en tu negocio. Un frontal nuevo. Un frontal nuevo mensualmente. Ponte la meta de salir hoy de esta convención. Con la boleta para tu próxima convención. ¿Quiénes entraron a este negocio para hacerlo y para tener los resultados? Por favor, levante la mano. Perfecto. Si tú entras a este negocio para hacerlo y para tener los resultados, compra tu boleta a la próxima convención. Hoy. Vete con tu boleta hoy mismo. Asegúrate de que tú vas a estar en esa próxima convención. Y te daré otra recomendación más. Si tienes la posibilidad, compra una boleta adicional. Compra una boleta más. Para que tengas la boleta para poderse la promover a otra persona que vas a llevar tú. A otra persona auspiciada frontalmente. Llévate una persona más. Ponte la meta de llevarte mínimo, mínimo, mínimo. Tú, tú, personalmente, una persona más. Que la próxima convención, este grupo que va a ser un atlanta, este grupo que está representado acá, sea el doble por lo menos. Si cada uno de los que estamos acá llevamos una persona más a la próxima convención, van a ser el doble. Y que la representación de la gente de Nueva York en Atlanta, sea una gran representación. Que los de Atlanta digan, para la próxima convención que vengan los de Nueva York, tenemos que tener un salón mucho más grande. Porque cada vez que vienen ellos, traen mucha más gente, traen mucha más gente, traen mucha más gente. Pónganse la meta de demostrarle a toda la otra gente que ustedes están corriendo el camino. Y que aquí, este salón, van a salir los próximos esmeraldas y los próximos diamantes de Estados Unidos. ¿Quiénes son? Perfecto. Perfecto. Ahora, es bien importante que todo lo que nosotros aprendamos acá, lo apliquemos en lo que nosotros hacemos tradicionalmente. Que cada una de las cosas que nosotros aprendemos en este negocio, la transmitamos afuera. Nosotros tenemos que convertirnos en personas que se animan para los demás. personas que atraigan más gente, que la gente siempre diga, la gente que desarrolla ese negocio, que está con esa corporación, son personas agradables, personas con las que no se quiere rodear. Por eso nosotros tenemos que siempre crear que todo lo que nosotros aprendemos es un estilo de vida. Que tenemos que estar aplicando en todo lado. Nosotros no podemos ser excelentes personas dentro del negocio y no ser tan excelentes en nuestra casa, no ser tan excelentes en nuestro trabajo. Que cada día que pasa nosotros hagamos una muchísima mejor labor en lo que hacemos.